Ya empezamos época de vacaciones y, como no, nos preguntaremos qué juegos nos vamos a llevar. Así que hoy te voy a enseñar siete juegos que me voy a llevar seguramente de vacaciones y uno extra, sorpresa, aunque no tanta sorpresa, que veréis al final del vídeo. Soy Jordi y os doy la bienvenida a la partida perfecta. Para hacer este listado, como no, me he basado en, sobre todo, en que el juego sea más o menos portable, o sea, que el tamaño sea bastante reducido. Ya veréis que en algunos casos no lo es tanto, pero creo que igualmente se pueden llevar fácilmente. Y, obviamente, también he escogido de mis juegos preferidos. Así que el listado que veréis aquí son juegos que me gustan bastante. Empezaré como el año pasado y el primero que os voy a mostrar es un juego en solitario. En este caso no lo tengo aquí porque justamente se lo he dejado a un amigo, a Nao de la Tima en concreto, y se trata de Viernes. Es un juego que había oído muchísimo hablar de él. Es un deck building en el que te vas enfrentando a ciertos peligros en una isla desierta. Está basado en la novela de Robinson Crusoe, en este caso es el personaje Viernes, y nos enfrentamos en cada ronda a nuevos peligros. Nos podemos enfrentar a una tribu de caníbales, bueno, creo que también hay algunos animales salvajes, etc. Entonces, durante el juego lo que tenemos que hacer es crear nuestro mazo, que ya empezamos con algunas cartas malas, obviamente, y podemos ir obteniendo algunas nuevas cuando vayamos venciendo los peligros. Y finalmente nos enfrentamos a un barco pirata para llegar a escapar de la isla. Ya os avanzo que el juego es bastante difícil. Yo no he conseguido llegar al barco pirata nunca, o sea, siempre he palmado justo antes, porque empiezas con una cantidad de vidas específica y a medida que vas avanzando, pues puedes ir perdiendo vidas o ganándolas también. Pero claro, llega un momento en que se te acaban todas y tienes que volver a empezar. Sinceramente, es un juego que me sorprendió muchísimo, porque no esperaba un deck building solitario que me aportara tanto, y aparte, es muy sencillo de jugar. Nada, las reglas son súper cortitas, fácil de entender, y empiezas a jugar en nada. En fin, si lo que queréis es pasar un buen rato en solitario, un rato libre que tengáis en el avión o en cualquier parte, os lo recomiendo muchísimo. Aparte, bueno, os dejaré la imagen por aquí de la cajita, pero es un tamaño muy, muy reducido, entonces es muy fácil de llevar. En el siguiente puesto he puesto este Future Inc. Es un juego económico competitivo de hasta 4 jugadores, en el que competiremos para ir construyendo diferentes factorías e ir vendiendo nuestros productos. Para construir nuestras factorías tendremos que pagar ciertos recursos, y luego, como más factorías tengamos, más productos podremos llegar a vender en la fase de mercado, si no me equivoco se llama. Que no te engañe el tamaño de la caja, porque en este tamaño tan pequeño trae un juego que te va a romper bastante la cabeza. Tienes que crear tu estrategia, competir con los otros jugadores, para que no se te lleven las factorías que necesitas o que quieres durante el juego, entonces, bueno, la estrategia de cada uno va a variar bastante. Entonces, os vais a estrojar bastante la cabeza durante este juego, segurísimo. Nada, creo que es un juego que se merece estar mencionado en, bueno, para llevarse de vacaciones, incluso para no llevárselo, porque, como os digo, es para estar un rato jugando. Creo que las partidas pone, es de 45 minutos de duración, aunque a lo mejor también se os puede ir un poco más, depende de si sois de los que tenéis un poco de análisis parálisis, o un poco menos si vais bastante rápido. El siguiente puesto lo ocupa este Disc Cover. Es un juego que ya os he hablado de él, es un juego que se juega con música, pones una lista de canciones, la que queráis, como si es una lista aleatoria de Spotify o de cualquier plataforma, y hay una serie de cartas tipo Dixit que colocáis encima de la mesa. Entonces, tendréis que votar la que sería la portada de la canción que está sonando, como si fuera una portada de un single, por ejemplo. Es un juego que no falla, de verdad os prometo que vais a pasar muy buen rato jugando este juego. Además, también lo podéis sacar cuando estéis un poco más modo de fiesta, digamos, que puede ser un poco la previa, ¿no? Empiezas a poner la música, la gente se empieza a animar. Y puedes estar jugándolo también charlando, no hace falta que estéis súper concentrados jugándolo. Así que muy ameno para estas tardes de verano, y muy divertido. Aparte de este otro que también os voy a recomendar, que solo he podido probar una vez, pero que también me gustó muchísimo, es el Hitster. Va un poco por la misma línea, es un juego también que se juega con música. Lo que vamos a hacer es escanear un código que hay en unas cartas, que va a hacer sonar una canción de una lista de Spotify, y el equipo al que le toque tiene que situar la carta en una fecha temporal, pues en un año, tiene que decir de quién es, qué canciones, etc. Como más cosas acierte, más puntos tendrá. Bueno, la puntuación ahora no recuerdo muy bien cómo funcionaba, pero también es bastante interesante. Seguramente ya lo habréis oído bastante este juego, porque está sonando por todas partes, aparte hay varias versiones diferentes. Entonces, os recomiendo estos dos para juegos que contengan música. Y para los amantes del frenetismo, tenemos este Quicksand, o Arenas Movizas, como se llama aquí en España. No sé si os sonará el juego Cometas de The Beer, pues es un juego bastante parecido en tiempo real, en el que iremos desplazando unos relojes de arena en un track hasta que lleguen al final, y tenemos que mantenerlos. La arena del reloj siempre está corriendo. Como he dicho, es un juego muy frenético. Vamos a jugar cartas cada turno y a luchar porque no se acabe el tiempo del reloj. Y a ponernos muy, pero que muy nerviosos, sobre todo cuando no sea nuestro turno, y si alguien está pensando demasiado y no tiene una carta, seguramente vais a perder. He podido probar los dos, tanto este como el Cometas. La verdad es que para mí este se lleva la palma. Es un juego que lo puedes sacar en casi cualquier grupo, siempre y cuando no haya alguien que se estrese demasiado y no le guste este tipo de juego, obviamente. Además puede ser para grupos grandes, de uno hasta siete. Y algo curioso, como he mencionado, es que puedes jugar en solitario. También lo he probado y, bueno, no está mal. Obviamente es más divertido si juegas con otra gente, pero también es un reto. Juego muy recomendable, eso sí, si os gusta el frenetismo este del tiempo en juego real. Del juego en tiempo real, mejor dicho. Y pasamos del frenetismo de los relojes de arena al frenetismo de las carreras de caballos. Y es este Long Shot, el juego de dados. Bueno, juego de dados, juego de dos dados. No os esperéis que aquí dentro esté repleto de dados. En este juego, como os podéis esperar, se tratará de una carrera de caballos en un circuito que tendrán que hacer una vuelta entera. Durante el juego lo que vamos a hacer es ir apostando sobre estos caballos, podremos comprar los caballos, que aparte también nos van a aportar ciertas habilidades, y algunas otras acciones. Es un juego tipo Roll and Ride, más o menos, en el que haremos haciendo estas acciones en nuestro tablero de jugador. Y en el momento en el que crucen la línea de meta tres caballos, acabará la partida. Al final se sumarán los puntos, que será el dinero que hayamos ganado durante el juego, y quien tenga más, pues ganará. También es un juego para grupos grandes, pueden jugar hasta ocho personas. También trae un modo solitario, pero en este caso no lo he probado. Otra vez, es un juego que le puedes sacar a cualquier persona, se entiende muy fácil, lo explicas en nada, en diez minutos, quince minutos, como mucho, y empiezas a jugar y es muy ameno. También tiene un poco de rejugabilidad, porque las cartas de los caballos que te aportan habilidades, hay de diferentes tipos, si no me equivoco, creo que hay tres sets completos. Fue muy fácil de sacar y muy divertido. En el segundo puesto, he colocado este Three Sisters, que ya repite podio en algún otro top. Y sí, estaréis pensando que es donde ha quedado el antiguo Welcome hacia el perfecto hogar, que lo tengo, bueno, tengo por aquí atrás. Pues, sinceramente, creo que este Three Sisters lo ha desbancado por completo. Ya os he comentado un poco de qué va este juego, es un Roll and Ride, en el que vamos a cultivar nuestro campo de calabazas, de hortalizas, etc. Vamos a desarrollar herramientas en nuestro granero, plantar frutas, bueno, un poco de todo. Es un juego muy completo, juegas en dos hojas en total, en el Roll and Ride, de hasta los cuatro jugadores. Este juego sí que es un poquito más complejo que la gran mayoría que estoy enseñando aquí, pero también muy disfrutable, y en general también casi cualquier persona pues lo va a entender fácil y seguramente le va a gustar, porque también es muy satisfactorio jugar y hacer combos en este juego. Partidas un poquito más largas, de unos 45 minutos aproximadamente, yo creo que con un poquito menos seguramente vais a poder acabar, y también de uno a cuatro jugadores. Y por último, en el número uno, un descubrimiento reciente, que sí, que es un juego ya antiguo, la versión que os voy a enseñar es una reedición, pero yo no lo había probado hasta ahora, y se trata de... Skull King. Ya me vais a decir qué hacía yo tanto tiempo sin haber descubierto este juego. Es el que todo el mundo pinta como el juego de bazas por excelencia, y la verdad es que no es para menos. Desde que he empezado a jugarlo ha sido un auténtico vicio, lo saco en cualquier grupo, a todo el mundo le encanta, es de dos a ocho jugadores, pero como más seáis yo creo que se disfruta más. Y la parte curiosa de este juego es que no es el típico juego de bazas que tú juegas la carta y tu objetivo es ganar la baza. No, no, no. Esto no va así. Al inicio de cada ronda, cuando veas tus cartas, lo que vas a hacer es una apuesta. Vas a apostar cuántas manos crees que vas a ganar durante esta ronda. Y el objetivo que tienes es intentar clavar esa cantidad. Con lo que, por ejemplo, si dices dos, lo que tú quieres es ganar dos bazas. Ni más, ni menos. Porque si no la clavas, no vas a ganar puntos, sino que vas a perder puntos directamente. Incluso puedes apostar que no vas a ganar ni una baza. Que bueno, eso depende de la ronda, te da mucho beneficio a nivel de puntos. Sí la aciertas, pero si no, también te va a restar muchísimo. Y además, también hay otras puntuaciones de bonificación que se llama que si te llevas ciertas cartas, capturas ciertas cartas con otras, te da unos puntos extra. Además, también incluye unas cartas un poquito más avanzadas, que son el Kraken, la ballena y las cartas de tesoro. Que puedes añadir una vez que hayas acostumbrado ya a jugar con las cartas básicas. Y que la verdad que cambia muchísimo la partida. Porque, por ejemplo, la carta del Kraken lo que hace es destruir toda la baza por completo, nadie gana. Y la ballena lo que destruye es todas las figuras y solo gana el número más alto, sea del palo que sea. Bueno, en fin, es un juego muy completo, muy divertido. Os lo recomiendo muchísimo, es que no os puedo decir otra cosa. Si no lo habéis probado todavía, como era mi caso, por favor, probadlo, porque os va a encantar. Y por cierto, me pasó algo muy curioso, es que compré este juego en Gameria y me vinieron las reglas en francés. No preguntéis por qué, pero venía todo en español, pero las reglas en francés. Entonces, agradecer a David porque los contacté y me mandaron el reglamento en castellano sin problema, así que ya pude disfrutar del reglamento en un idioma en el que puedo entender y no tener que estar mirando las instrucciones en el móvil o mirando tutoriales, etc. En fin, probarlo. Pero esto no queda aquí. Como os he dicho, haría una mención honorífica, un juego extra, que ¿por qué lo pongo como extra? Porque todavía no ha salido aquí, pero creo que vale la pena mencionarlo para que lo tengáis en cuenta. Ya he sido muy pesado con este juego, seguramente os traeré una partidita cuando pueda también. Es un juego que va a traer Asmodee, que en teoría tendría que venir este mes, en junio, pero si no me equivoco, no sé si lo miro yo mal o no, pero se ha retrasado hasta septiembre. Y estoy hablando de Sky Team. Sí, voy a ser muy pesado con este juego, pero creo que se lo merece. Además, este juego ha sido nominado a este año al Spiel des Jahres, que es, bueno, es un premio que se hace en Alemania de mucho prestigio, que es del juego del año. Es uno de los tres nominados y creo que no es para menos. Como ya os he comentado, es un juego cooperativo para dos personas, súper inmersivo, de verdad, piensas que estás pilotando un avión, cogido entre comillas, obviamente, no tiene nada que ver cuando estás ahí, pero te da la sensación de que todo lo que haces tiene un sentido, como si estuvieras pilotando el avión. No os voy a contar mucho más de qué va porque tenéis un tutorial, os voy a dejar por aquí el enlace para que podáis verlo si queréis, para dos personas exclusivamente. Cuando salga, probarlo, por favor, porque no os vais a arrepentir. Si tenéis la oportunidad y alguien lo tiene que podáis probarlo allá, hacerlo. Sé que en algunos otros países, como Francia, por ejemplo, ya ha salido, pero bueno, aquí en España va a salir eso, a finales de septiembre, si no me equivoco. Entonces, muy atentos para cuando salga. Y esa ha sido mi colección para llevarme de vacaciones. He cambiado bastante, yo creo, comparado con el año pasado, pero también porque he descubierto muchos juegos nuevos. Como siempre, os animo a que dejéis en la cajita de comentarios los juegos que os vais a llevar de vacaciones. A lo mejor también os lleváis juegos como el Trikerion o lo que sea, porque, bueno, podéis cargar si vais en coche, etc. Yo normalmente siempre pongo juegos fáciles de transportar porque así también podéis llevar más, pero bueno, cada caso es diferente. Así que nada, que disfrutéis mucho las vacaciones. Espero que nos veamos pronto. seguramente traeré algún otro vídeo antes de irme yo. Y eso ha sido todo y espero que todo os vaya perfecto. Adiós.